¿Qué ocasión? Claro, bueno, yo particularmente he enseñado también cinco años a cadetes, un poco difícil, a cadetes de la escuela naval, y algo, bueno, también de hecho les sirve, porque si bien es cierto, ellos son militares, que no tienen nada que hacer, siempre el teatro, la actuación, va a ayudarte a desenvolverte, hasta en tu vida diaria, pudiendo resolver temas que antes de repente, sin llevar un curso, un taller de actuación, de teatro, podrías imaginarte que podrías resolver, desde el hecho de estar aquí parado, de repente, y ahorita me agarran así, medio de mi frío, y soy yo la que estoy hablando, pero cuando ya coges un personaje, en verdad es mucho más fácil que estar ahorita hablando yo, como Natalia Motoya, que si fuese ahorita una obra de teatro que estuviéramos interpretando, porque cambia, es verdad, cambia eso, uno puede realmente dejar de ser esa persona para darle vida a otro personaje, y eso les puede ayudar en su vida diaria, para todo. Yo les recomiendo, y aquí están unas manos profesionales, pues espectaculares, que bueno que estén tomando estos talleres, porque además, es, bueno, el arte es cultura, y la cultura nos enriquece espiritualmente, y que mejor camino que poder expresar, con la actuación, o el arte en general, la pintura, o bueno, la música, que se yo, es una forma de expresar el arte, y no guardar tus sentimientos, no todo lo puedes aflorar ahí, y es una buena terapia. Muchísimas gracias, invitamos a participar entonces, por favor, profesor, a mi tomar asiento, muchas gracias.